Mis hermanos, vamos a orar. Vamos a hacer oración juntos, aunque estemos en distintos lugares, aunque escuchemos estas palabras o veamos estas imágenes en distintos momentos. Vamos a orar. Es el Señor el que nos reúne. Y hoy les invito a que hagamos una intención especial por aquellas personas que durante su vida han padecido lo que hoy se llama bullying. El nombre es relativamente reciente, pero es una realidad que han padecido muchas personas, hombres y mujeres, durante muy largo tiempo. Una situación que es compleja, una situación que es dura. Y una situación que muchas veces deja heridas o cicatrices muy profundas en muchos corazones. Por eso, hoy oramos por las víctimas de bullying. Señor Jesucristo, que padeciste exclusión, injusticia, marginación y algunas otras formas de abuso de poder sobre ti. El hecho mismo, Señor Jesús, de haber nacido en condiciones de extrema pobreza, eso de no haber nacido y ya ser rechazado, eso que nos dice el evangelista Lucas, no había lugar para ellos en la posada, por la razón que fuera, pero no había lugar. Ese tener que ir a buscar hospedaje junto a los animales, porque no había lugar junto a los hombres. Esa fue tu realidad, ese fue tu dolor, esa fue tu situación. Y por eso, Señor Jesucristo, tú tienes un corazón especialmente sensible para aquellos que han padecido, que están padeciendo o que cargan las huellas por esa marginación, por esa humillación, por ese maltrato, por esa exclusión. Señor Jesús, yo te pido que en este momento acerques tu bendita presencia, tu presencia que trae paz en la barca, esa barca que está en medio de la tempestad. Trae, Jesús, yo te pido, trae, yo te suplico, tu bendita presencia, tráela cerca del corazón que está atribulado, asustado, herido, acomplejado, deprimido por causa de de bullying. Señor Jesús, se quiebra nuestro corazón y siente dolor de pensar en tantos niños o niñas que tienen miedo, miedo de ir a la escuela, de ir al colegio, porque temen encontrarse otra vez con la tortura de recibir burlas o insultos o violencia, palabras sarcásticas, actitudes excluyentes. Jesús, hoy te rogamos por esos niños y por esas niñas. especialmente nuestra oración se dirige en favor de ellos porque precisamente por su edad son más vulnerables, están en mayor necesidad. Jesús mira con amor, mira con compasión a aquellos que sufren y ni siquiera saben cómo interpretar, cómo leer, qué hacer con su miedo. Por aquellos niños y niñas que tienen su boca cerrada, cerrada por el miedo, el miedo de hablar, el miedo de que se les considere más frágiles y ya son frágiles. el miedo de que no les crean en la casa, el miedo de haber hablado alguna vez y recibir una respuesta absurda como por ejemplo se lo tiene ganado, bien hecho, para que aprenda, sea fuerte, no se deje. Y muchas veces esa niña, ese niño no sabe ni siquiera cómo puede defenderse, no sabe con quién hablar. El miedo, la tristeza, la frustración van llenando, van anegando su infancia. Cristo Jesús mira con piedad a tantos niños y niñas que sufren, especialmente a aquellos que sienten que no tienen a quién hablarle, a quién contarle, te quiero pedir también Jesús que traigas una sabiduría, una oleada de sabiduría, de prudencia, de sensatez para los papás y las mamás. Te pido que ellos despierten a esta realidad. te pido que ellos descubran que el único camino puede ser el de la confianza, el del respaldo, el de la acogida, el camino de la escucha. Señor, a quienes Dios nuestro Padre llamó a la vocación de ser mamás, de ser papás, concédeles, te pedimos en esta oración una gracia especial, una capacidad de reevaluar lo que están haciendo, de no caer en la trampa, de no aislar a sus hijos, de reconocer que lo peor que se puede hacer es dejar solo a una niña, dejar sola a una niña o a un niño con su miedo, con su dolor, con su rabia, con su tristeza, con su frustración. Igualmente, te quiero pedir por nuestras familias para que en cada familia crezcan las verdaderas virtudes de justicia, de compasión, de solidaridad, porque a veces las fábricas de los abusadores son las mismas familias, porque ese niño que descubre que gana siempre el que más grite, ese niño que descubre que gana siempre el que más amenace, irá a la escuela, irá al colegio, irá al parque a repetir lo mismo, muy posiblemente. En otras ocasiones, incluso la misma familia alaba el comportamiento astuto, ventajoso, agresivo, y eso se mira como un triunfo o se celebra. Cristo Jesús, dales a los papás y a las mamás la sensatez, la sensatez, para descubrir que son responsables también cuando sus hijos se vuelven abusadores, matones, agresivos con otros. Necesitamos tanta, pero tanta sanación en nuestros hogares, Jesús. Necesitamos tanta sanación para que esas mentiras no entren en nuestro corazón, para que en cada niño y en cada niña queden bien puestos los cimientos de una vida sana, de una vida justa, de una vida feliz. Posa tu mano sanadora sobre tantos corazones y que la luz de tu sabiduría entre en tantos hogares. Amén, Amén, Amén.